Ya no funciona por el coronavirus, jodida humanidad, tercera guerra mundial, World War II. ¡Vamos! Esperamos a que no se disfruten, a la espera de la mundial Los gusanos de Canadá, de esta noche está la mamá Dejando ir a una fe, una vacía Si también estás conmigo, vamos a desangrarle Que deseo más de verte, con deseo de muerte Esperamos a que no se disfruten, a la espera de la mundial Los gusanos de Canadá, de esta noche está la mamá Jodida humanidad Esperamos a que no se disfruten, a la espera de la mundial Los gusanos de Canadá, de esta noche está la mamá Esperamos a que no se disfruten, a la espera de la mundial Los gusanos de Canadá, de esta noche está la mamá Jodida humanidad Esperamos a que no se disfruten, a la espera de la mundial Los gusanos de Canadá, de esta noche está la mamá Jodida humanidad Esperamos a que no se disfruten, a la espera de la mundial Los gusanos de Canadá, de esta noche está la mamá Esperamos a que no se disfruten, a la espera de la mundial Los gusanos de Canadá, de esta noche está la mamá ¡Morreo, marreo!